Con este video les quiero dar la bienvenida para el recorrido de dos campos catagónicos que están en los faldeos de la cordillera cerca de la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut. Mi nombre es Mariela Prada y junto con mi hermana Liliana somos dueñas del establecimiento Los Nires, que ya está casi 100 años en la familia. Tenemos la gran suerte de contar con la administración y amistad de Arnold Evans, con quien hacemos un gran trabajo en equipo junto con Fermín Jaramillo, que es el encargado del campo, y también mi marido Gabriel Berseri. Trabajamos en conjunto para lograr la mejor carne orgánica y eso implica mucho esfuerzo, implica perseverancia, tener una clara visión de las metas y hacia dónde uno quiere llevar el trabajo del campo, así como una muy buena infraestructura, trabajo en equipo, y yo diría sobre todo una gran pasión por el trabajo en el campo, ya que no siempre las condiciones son fáciles o suaves. Como he dicho anteriormente, nosotros hacemos carne orgánica y eso significa básicamente que los animales son de pastoreo libre todo el año, no viven en cierro, no tienen ese estrés y tampoco reciben anabólicos u otras hormonas o aditivos químicos. Por lo tanto, podemos decir que es carne 100% natural, lo cual significa carne de vacas felices. Es la mejor carne que podemos darle al ser humano. Hoy, sin duda, estamos a la vanguardia de los alimentos saludables y nos sentimos realmente muy orgullosos de contribuir de esta manera al bienestar general. Muchas gracias. Gracias. Gracias.